El 26 de junio da comienzo a la Escuela Popular de Formación en Géneros y Diversidad, un proyecto seleccionado por el Ministerio de las Mujeres de la Nación. Será ejecutado en conjunto entre Divas, Diversidad Valiente Santiago, el Grupo de Géneros Políticas y Derechos del INDES, el Programa de Géneros y Violencias y la Secretaría de Extensión de la UNCE, junto a organizaciones sociales y feministas. Es importante destacar que lleva el nombre Leila y Patricia porque nos parece la representación simbólica del hartazgo de la violencia patriarcal, del hartazgo de un régimen político mediante el cual el pueblo expresó su rechazo en las calles allá por el año 2003. También es importante destacar que la Escuela Popular va a constar de ocho encuentros virtuales en donde en cada encuentro se va a problematizar con temáticas relacionadas al género y diversidad. Estamos ansiosos por esta escuela que nuevamente la llevamos a cabo en conjunto con la universidad y con las organizaciones que trabajan por y para los derechos de las mujeres, lesbianas, trans, travestis y demás identidades. Desde la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, se organizó un conversatorio virtual en el marco del Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas. Autoridades universitarias, docentes, estudiantes y egresados participaron de este encuentro online, en el que se debatió sobre el desarrollo profesional, tanto a nivel local como internacional, frente al contexto de pandemia. La primera palabra que me vino a la mente fue desafío. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis muy importante, tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Pero poniéndome a reflexionar un poco más, como que lo negativo se puede llegar a transformar en positivo. Y eso es el mensaje que yo quería dejar. Nosotros deberíamos adaptarnos primero para ayudar a estas organizaciones a que se adapten a la nueva realidad. También pienso que nosotros somos personas y profesionales que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Profesionalmente nos hemos tenido que readaptar, hemos tenido que aprender muchísimo, tanto en el ejercicio de nuestra actividad privada como en el ejercicio de la actividad docente. Entiendo que los profesionales en ciencias económicas tenemos un deber muy importante con nuestro mercado, con nuestros clientes, con nuestro medio. Digitalizar sus procesos significa la incorporación de tecnología que hace que se redefinan muchas cosas. En este caso la tecnología ha favorecido tremendamente, o se ha visto favorecida tremendamente por estas circunstancias. La gestión de la tecnología no es solo para las personas que están en el campo tecnológico, sino nos involucra de manera fundamental y de manera prioritaria a los profesionales en ciencias económicas. Lo que no podemos pensar es esperar que esto pase para volver a la normalidad. El marketing se redefine, los recursos humanos se redefinen y los procesos y las operaciones se redefinen. Dos proyectos de investigación de la UNCE fueron seleccionados en la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación y otros organismos. Ambos recibirán financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina. La selección se realizó de 451 propuestas presentadas. La doctora Verónica Paz Zanini, docente e investigadora de la Facultad de Agronomía, dirige uno de los proyectos que recibirán financiamiento que tendrá aplicación concreta en el Departamento Robles y la localidad La Aurora del Departamento Banda. Su proyecto cuenta con el aval de la DIOCE y el Instituto de Hidrobiología de las Termas. Nuestro proyecto se basa en la aplicación de tecnologías electroquímicas para la detección de arsénico en aguas destinadas a consumo humano. Nosotros hemos trabajado sobre estas tecnologías en el laboratorio y a través de este proyecto tenemos la posibilidad de trasladarlas al análisis de arsénico en campo. Con el financiamiento que nos han otorgado, tenemos pensado adquirir dispositivos electroquímicos de medida que sean portables y adquirir así mismo todos los insumos y los instrumentos necesarios para fabricar los sensores que son concretamente los que logran la detección de arsénico. La primera maratón virtual que organiza la UNCE fue reprogramada para los días 9, 10 y 11 de junio. La actividad será recreativa, no competitiva y consiste en recorrer distancias de 3 y 10 kilómetros. Al finalizar, el participante deberá enviar su foto en el destino final que se encuentre. Se entregarán premios de indumentaria deportiva y equipos de informática. Quería invitarlos al maratón aniversario por el 48 cumpleaños de nuestra UNCE. La misma será de carácter virtual y sus fechas han sido reprogramadas para el miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de junio. Esta se va a llevar a cabo con un carácter participativo y recreativo, lo que significa que no va a ser competitiva, pero sí va a tener muchas premiaciones y diferentes sorteos. Hemos preparado más de 100 sorteos desde pendrives, auriculares, trípodes, cables también va a haber y las mallas deportivas, que son muchas las que vamos a sortear entre todos los participantes, les va a quedar como recuerdo para todos los concluyentes. La inscripción la pueden hacer a través de la aplicación de Bienestar Estudiantil, que la pueden descargar en la app que la mayoría de los celulares tienen con sistema operativo Android o también mediante el link de inscripción que lo pueden encontrar en las redes sociales de la Secretaría de Bienestar. Bienestar Estudiantil